Saludos. En los próximos minutos y a lo largo de una hora y media estaremos hablando con los estudiantes, escuchando sus canciones de protesta, hablaremos de Eotaiza y hasta de sexo. En los próximos minutos aquí en Bravo, pero antes el editorial dedicado a los estudiantes. Vamos a hablar claro. Los jóvenes en las calles de todo el país están haciendo historia. Y es que desde la dictadura de Juan Vicente Gómez, pasando por la de Pérez Jiménez, hasta la actual dictadura, no existe ningún cambio fundamental político en Venezuela que no haya sido encabezado por el movimiento estudiantil y la clase media. Aquella generación del 28 fue una vez en la legalidad quien organizó los partidos políticos que hasta hace 15 años dirigieron los destinos y el progreso del país. Fueron los muchachos del 58 quienes salieron a las calles en medio de la dictadura de Pérez Jiménez y se enfrentaron a ella. Y salieron sin financiamiento exterior alguno. Luego, en los 60 y en los 70, calentaron las calles durante la Guerra Fría. Y no solo en Venezuela. En Europa, por ejemplo, en el mayo francés del año 68, calentaron las calles. En los Estados Unidos y su lucha contra la intervención norteamericana en Vietnam. Y ahora, con el fracaso del comunismo soviético y el respaldo de la mayoría de la población democrática en Venezuela, vuelve otra generación a las calles. Como siempre, tanto en dictadura como en democracia, arriesgando sus estudios y su vida. Pero llenos de sueños, llenos de ideales, queriendo cambiar la sociedad para mejor. Esta es una generación que conoció la democracia, unida con aquellos muchachos que nacieron hace 14 o 15 años atrás, en medio de un régimen que con el engaño de construir un país mejor, es lo peor que ha pasado. Un régimen corrupto, un régimen asesino, discriminatorio, incapaz, hambreador. Es la dictadura totalitaria del siglo XXI, que se hace llamar socialismo del siglo XXI. Una farsa para quienes desean que la población se desarrolle y viva mejor. Que se dice socialista, sí, y que tiene más de fascista que de comunista. En un momento, un grupo de estudiantes nos van a decir por qué están en la calle, como siempre, arriesgando su libertad y su vida. Ellos que han pasado ya a nuestra historia patria como la generación del nuevo siglo. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son naves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamban la cosa, que viva la autonomía. Me gustan los estudiantes, porque son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la coca del pobre que come con amargura. Caramba y zamban la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho. Cuando les dicen harina, están viéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo, cuando se presenta el hecho. Caramba y zamban la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes, que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamban la cosa, viva los especialistas. Me gustan los estudiantes, que con muy clara elocuencia. A la bolsa negra sacra, le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamban la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamban la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamban la cosa, que viva la autonomía. El pasado día sábado, torturaron y asesinaron al IAE Cero Taiza. ¿Quién era ese personaje y quién pudo estar detrás de este asesinato? En los próximos minutos, con nuestro primer invitado, Abelardo Izaguirre, abogado, criminalista y quien fuera fiscal en el país. Ya regresamos. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Doral. No es lo que le pinta, no es lo que le dicen. Estamos dominados como hace mucho tiempo, cuando mataron a los caciques, mataron a todos los indios. Nos está sucediendo ahora. Quieren eliminar a una, a una ciudadanía que es mi... ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo murió Hugo Chávez Frías? ¿Quién lo mató? Si es que alguien lo mató. Dicen que adelantaron su muerte dos años por negligencia médica. Él, a quien no se puede quitar el mérito de ser, de haber sido un gran trabajador, que caminaba y le encantaba caminar y andar de prosenio en prosenio, de pueblo en pueblo, arengando, murió paralítico. No podía moverse. Él, que le encantaba hablar y conversar, murió en sus últimos días sin poder hablar. Pagó en vida lo que sus enemigos consideran que la maldad que hizo. Todo esto y mucho más lo consiguen en este libro, el gran engaño de Pablo Medina, hipocresía y traición en la muerte de Hugo Chávez. Hablemos de un gran amigo de Chávez, por cierto, que lo defendió muchísimo y que pertenece a ese grupo de militares que está enfrentado a ese grupo de civiles que también defienden y quieren a Chávez o al dinero, no lo sé. En este momento ya está muerto, no lo sé a quién defienden. Tengo aquí en el programa a Abelardo Izaguirre. Él fue fiscal, él es abogado criminalista. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué lo mataron? Claro. Eliezer Otaiza, tuve la rara circunstancia de conocerlo cuando era director de la DICIP y yo era el fiscal nacional bancario. Él entra cuando sale Urdaneta. Él fue uno de los que más saboteó Urdaneta en su gestión, junto a Rodríguez Chacín. Eliezer Otaiza toda su vida fue un hombre, y es hasta el final de su día, encargado de lo que son los brazos armados antiguamente. Los colectivos. Sí. Pero eso es desde enero, eso no fue desde enero. No, no, no. Toda su vida desde bastidores trabajó con los círculos bolivarianos. Él era el que espiaba a todos los que estaban alrededor de Chávez y no comulgaban con la élite de los militares que estaban inicialmente con Chávez desde el Samán de Güero. Ajá. En la Mercedes. Sale, va a Cuba. O sea, que desde entonces aparentemente están tratando de matarlo. Él siempre, siempre. No sé si te acuerdas que él tuvo un grave incidente cuando atacaron la casona. Él salió herido, casi que con los intestinos afuera. Él siempre ha estado en una posición de, 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 ¿cómo te lo digo? Tras bastidores. Manejando lo que son los delincuentes que han manejado y ahorita están en control de la revolución bolivariana. Hablas de los delincuentes civiles. Todos los tipos de delincuentes. Porque desde un principio en el régimen, desde hace 15 años atrás, hubo, desde un principio, vuelvo a repetir, un enfrentamiento entre los civiles y los militares. En un principio, quien encabezaban ese enfrentamiento por parte de los civiles era Rangel y Luis Miquelena, entre otros. Luis Miquelena se sale cuando se da cuenta hacia dónde va el régimen. No está de acuerdo con eso. No tenía nada que ver con lo que ofrecía Chávez Frías. Pero el enfrentamiento siguió. Lo que pasa es que eran varios niveles. Estás hablando del nivel político estratégico. Y estaba el nivel abajo, que es el nivel de implementar políticas de choque. Donde estaba Lina Ron, donde estaba el Tupamaro que mataron el 12 de febrero. Por eso que yo en mi Twitter puse que Otaiza no es el primero. Ya van cinco muertos de ese círculo de malandros delincuentes. Por eso yo siempre los trato como delincuentes. Y por cierto, dicen en los Twitter que se cuide Miguel Rodríguez y que se cuide Diosdado Cabello. Sí, es que es una lucha interna entre ellos. Si tú ves, el más fuerte de los Twitter ayer fue de Iris Valera. Lo puso todo en mayúsculas y lo dijo Eliezer, más o menos lo dijo así. Eliezer, tu muerte será venjada. Pero Iris Valera pertenece a los malandros de civiles. Claro, pero ellos tuvieron una relación muy cercana. Y recuerda que Valera, como Lina Ron, se acercaron mucho a los militares en su época, incluso al general Baduel. Bueno, ¿hasta qué punto es cierto que, por ejemplo, este frente Francisco de Miranda, que organiza Chávez con Fidel Castro, es por el temor de Chávez que sus compañeros del 4 de febrero y el 27 de febrero, como tenían las armas, algunos de ellos ya estaban hablando mal del régimen. Por ejemplo, como Bielma Mora, que le grabaron una conversación en contra de Chávez. Bielma Mora es enemigo, muerte de Otaiza. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto este frente Francisco de Miranda puede estar metido detrás del asesinato de Otaiza? No, yo no pienso. En mi humilde opinión, como lo conocí y le hice un seguimiento, yo pienso que el problema es que a ellos se les fue el control de las manos. Y ahorita los delincuentes armados, ya permeado el aspecto político de las fuerzas de choque, es lo que tienen el control del país. Pero quien manejaba los colectivos era Otaiza, y Otaiza sacó de la calle hace cuatro semanas los colectivos, a petición de Maduro. Porque tenía problemas, porque Meliachi ya no podía seguir pagando, porque ellos pidieron de dos millones a tres mil para seguir estando en la calle. Entonces, ese manejo de dinero por abajo es lo que ensuciaba todo esto. Yo no sé si incluso te acuerdas que hace tres meses, yo todavía estaba en Venezuela, hubo un evento en Chávez que ya nadie se acuerda. Que Miguel Rodríguez Torres tenía que el programa de cambiar, por eso es que es importante que lo nombre, el cambio de armas por paz, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Que entonces ellos no entregan las armas, la gente llama a la policía Miranda, que está bajo la competencia de Enrique Capriles, detienen a tres ciudadanos, tratan de fugarse, y no sé si te acuerdas que cercaron la urbanización, que incluso Miguel Rodríguez tuvo que salir a pedir que eso, y Maduro hasta lo dijo, que no se pasen de la raya, no sé si te acuerdas. Sí, cómo no. Y hay que recordar a la gente que Miguel Rodríguez Torres junto con Otaiza... Fueron los que atacaron la casona. No, y quienes fundan los círculos bolivarianos. Claro. Y los dos militares, ellos pertenecen a ese grupo militar. Y ellos buscan civiles que también no estaban con los civiles, como Linarron. Linarron tenía su base de operaciones en San Bernardino, y Otaiza ha sido visitante de la casa de Linarron, que es frente a donde estaba Alcada, que hoy está Mercal. Toda esa cuadra, toda esa cuadra la compró el gobierno, a punta de amenazas, a punta de dinero, y el eje donde se mueve, tú no lo vas a creer y vas a decir que es una película, pero el eje de todo eso, y te lo puede decir cualquier funcionario del 6CPC, es la Torre de David, que incluso salió en una serie aquí en Estados Unidos. Ahí trafican con órganos, armas, niños. Ese es el centro de poder ahorita de los delincuentes, porque yo no le quiero poner ni círculo, porque es subirlos de categoría. Yo te hablo como fiscal. Los que yo presentaba en los tribunales son delincuentes, y ese es el error de la oposición, que los trata como políticos y como gente con un ideal. Y el único ideal que ellos tienen es ser delincuentes. Por eso, Otaiza ahorita está muerto. Por eso, el 12 de febrero mataron al jefe de los Tupamaros. Ahí le dieron un tiro por la espalda. Ahí cerca la fiscalía. Por cierto, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y dónde estaban los guardaespaldas de Otaiza? Como para que lo torturaran y lo mataran. Yo no sé si tú sabes que Miguel Rodríguez Torres nunca ha despachado desde el Ministerio de Relaciones Interiores. Siempre lo ha hecho desde la Torre del Sevilla en Plaza Venezuela. Donde está Maclet. Esa torre está, y tú pasas a cualquier hora de la mañana y está totalmente protegida. Ellos no confían en nadie. Porque ellos... O sea que a esos guardaespaldas los retiraron, como debe haber sucedido en el caso de Danilo Anderson, para que lo mataran. Claro. Se dice también que es que Eliezer Otaiza estaba investigando a los boliburgueses de Cadivi, que pertenecen al grupo de Maduro y compañía, y esta puede ser una de las razones por las cuales lo mataron. No creo, porque él siempre... Él tenía un dossier. Incluso, recuérdate que él después estuvo en Zunacop, después estuvo en la superintendencia de inversiones extranjeras, en la CIEX, y él tenía un control absoluto. Él cuando hacía reuniones, hablaba ya a la gente y le decía, tú eres fulanito, tú eres fulanito. ¿Es decir que estaba amenazando por lo de Cadivi a los boliburgueses? No creo. Si esta es la versión correcta. No creo, no creo. Mi hipótesis va más allá. ¿Por qué matan a Eliezer Otaiza? Porque vamos a estar claros, nadie se va a creer que es que trataron de robarle, porque apareció la camioneta, porque lo torturaron, ¿no? Ahí lo mataron. Ahí hay un enfrentamiento, como usted lo dijo, entre militares y civiles, y dentro de los mismos militares hay enfrentamiento. Para mí la muerte de Otaiza es un grave indicio de la inestabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Esto no es un simple muerto más o un hecho de violencia. Esto es una lucha de poder interna y se van a acordar de mí. No es el primero y no va a ser el último. Hay una purga interna porque el dinero que están pidiendo los delincuentes ya no lo pueden mandar desde arriba. Y no sé si tú alguna vez podrás tener acceso, lo puedes buscar, creo que en la patilla, en una de esas páginas, un correo que mandó a Meliach a Diosdado diciéndole que no podía con el disgusto de los que trabajan en los círculos bolivarianos porque estaban pidiendo de dos millones, tres millones. Le pidieron un aumento. Bueno, Abelardo Izaguirre es nuestro primer invitado, abogado criminalista, fue fiscal. Ya vamos a regresar el próximo viernes. Hablaremos de las hipótesis con pruebas y todo de quién pudo haber matado o quiénes pueden haber asesinado a Aliezer Otaiza, que por cierto no fue para robarle. Esa es pelea interna del régimen. Ya vamos a regresar porque ahora hablan los estudiantes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Un sector del Estado venezolano no tiene banderas, no tiene moral para protestar por la libertad de expresión es el gremio de los periodistas, que se han cansado de decir lo que les ha venido en gana, lo que es, lo que no es, han inventado. Inicialmente la gente del Perú, porque tú sabes que ellos fueron los que mataron a Vladimir Montesino, y el problema de no asumir la responsabilidad de la muerte de Montesino, no es porque sea un delincuente internacional, es por el dinero que le sacaron de su cuenta. En este país, ¿quién graba en este país? Resulta ser que aquí nos instalaron en toda Venezuela un sistema bidireccional de televisión por cable que se llama Direct TV, donde tenemos un video metido todos en nuestra casa, y nos toman video y lo graban. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Sí, pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de lujo y todos unos zapatos. Yo no sé qué, yo, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso, y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y alláquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle N. El total. Marvinia Jiménez Márquez, costurera de 35 años. Fue detenida y golpeada brutalmente por una funcionaria de la Guardia Nacional. Imágenes que recorrieron el mundo entero. Realmente es esta la paz en la que queremos seguir viviendo. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. No es lo que les pintan, no es lo que les dicen. Estamos dominados como hace mucho tiempo, cuando mataron a los caciques, mataron a todos los indios, nos está sucediendo ahora. Quieren eliminar a una o para una ciudadanía que es el mismo... No me sirve ver el mundo de lado. Las cosas de la vida hay que tomarlas de frente. No me sirve ver el mundo de la Guardia Nacional. No me sirve ver el mundo de la Guardia Nacional. Que se han cansado de decir lo que les ha venido en gana, lo que es, lo que no es, han inventado. Inicialmente la gente del Perú, porque tú sabes que ellos fueron los que mataron a Vladimir Montesino. Y el problema de no asumir la responsabilidad de la muerte de Montesino, no es porque sea un delincuente internacional, es por el dinero que le sacaron de su cuenta. En este país, ¿quién graba en este país? Resulta ser que aquí nos instalaron en toda Venezuela un sistema bidireccional de televisión por cable que se llama DirecTV, donde tenemos un video metido todos en nuestra casa y nos toman video y nos graban. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Sí, pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de lujuito o unos zapatos. Yo no sé qué, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. No me sirve ver el mundo de lado, las cosas de la vida hay que tomarlas de frente. No me sirve que tú estés apagado, si ahora es que tenemos la cabeza caliente. Yo quiero que me digas cuál revolución, porque la demagogia ya se te acabó, ahora lo que queda es la represión. Con solo gas del bueno y calástico, el alma no amanece, solo te chulea. Y es por eso que se cae tanto a tu verborrea, mira estás asustado, tu liquidez abajado, y le miran el colmillo al caballo regalado. No me sirve ver el mundo de lado, las cosas de la vida hay que tomarlas de frente. Estamos en la calle, el pueblo ha despertado, seguimos protestando pacíficamente. La impunidad, la violencia y la matazón, la intolerancia, el odio y la represión. Es nuestro día a día, es la realidad de este pobre país rico. Esto no es democracia, esto no es socialismo, esto es una mafia de enchufao. La misma historia, más de lo mismo. ¿Qué le dices a la madre que le matan a su hijo? ¿Qué le dices al hospital que no tiene insumos? ¿Qué le dices al que atracaron o se muestraron? Al que estaba en una marcha sin violencia y lo atacaron. Por tu vida, protesto. Tu trabajo, protesto. Por tu familia, protesto. Porque tengamos seguridad. Por eso, protesto. Por la comida del pueblo. Protesto. La medicina del enfermo. Protesto. Por los estudiantes muertos. Por esta ola de represión. Por eso, protesto. Hasta cuando los llamados colectivos. Si son bandas terroristas que nos matan. Mandados por el gobierno pa' temorizar al pueblo. Y protegidos por la guardia nos atacan. Es más fácil echarle la culpa al imperio. Y gritar improperios por televisión. Cerrar los canales propias. O sea lo que sea que no esté de acuerdo con la revolución. Por eso, no me sirve ver el mundo de lado. Las cosas de la vida hay que tomarlas de frente. Estamos en la calle. El pueblo ha despertado. Seguimos protestando pacíficamente. En los próximos minutos hablan los estudiantes. Tanto aquí, como en el estudio, como en la ciudad de Caracas. Pero antes quiero recordarles que después de nosotros viene dos generaciones. Donde hablaremos de sexo. El sexo para los jóvenes como es hoy en día. Se ha variado mucho en las últimas décadas. Después viene Patricia Poleo. Y muy pronto estará con nosotros el programa de Roland Carreño. Esta boca es mía. En los próximos días. Y tenemos más información y más espacios diferentes la próxima semana también aquí en Bravo. Les presento a nuestros invitados de este momento, todos estudiantes. Aquí en el estudio está Mario de Giovanni. Está Gilda Solami. Natalia Tobar. Y David Márquez. Y en Vía Sky tenemos a Julio César Rivas y a Gaby Arellano. En los próximos minutos todos ellos van a hablar. Bueno, ¿quién quiere empezar? Primero, ¿quién quiere hablar? Una pregunta básica. ¿Por qué ustedes están en la calle y no se ponen a estudiar? Como diría un auténtico reaccionario ahora de izquierda que no les conviene que ustedes estén en la calle. Mira, Napoleón. Primero, muchas gracias por tenernos esta oportunidad, esta chance de hablar y expresar lo que pensamos. Yo creo que lo han resumido bastante bien. El problema es que muchos dicen, bueno, vas a salir a protestar, vas a poner en riesgo tu vida, vas a tal vez perder la vida en una protesta. El problema es que si no la pierdes en una protesta, la puedes perder yendo a tu universidad. Y el estudio, yo soy fiel creyente que la educación es lo que lleva adelante un país. Pero si no luchamos por este país, de nada nos va a servir los estudios, de nada nos va a servir cualquier esfuerzo que hagamos. Porque estamos, a mi juicio, en el borde de un precipicio. O luchamos por Venezuela o la perdemos del todo. Entonces, creo que este es el gran sentimiento de los estudiantes que están en la calle. Están luchando por su futuro, están luchando por el futuro de las próximas generaciones. Están defendiendo sus derechos, están exigiendo que se respete la constitución y se respete todos los derechos humanos de los venezolanos. Pero ustedes se ponen de acuerdo para hacer las diferentes acciones. De hecho, queremos desde mañana tener todos los días un estudiante que nos diga cuáles son las acciones del día siguiente. ¿Dónde se reúnen? ¿Quién les sugiere a ustedes las ideas de salir a la calle? Porque si algo nadie puede negar, inclusive los del régimen, es que ustedes son sumamente creativos. Como ninguna otra generación ha sido. Yo creo que estas son diferentes cuestiones que suceden. Tal vez siempre hay un mismo lugar, no hay siempre una misma directriz. Hemos tenido, el movimiento estudiantil ha recibido mucho apoyo estratégico, diferentes personalidades que tienen, digamos, esa visión más madura, más de política. Pero yo creo que la fuerza que nos lleva es ese sentimiento de entrega por el país. Esa creatividad es lo que nos permite expresar opiniones que de otras maneras no se pueden opinar. Expresar. Vemos como desde el comienzo del movimiento estudiantil, cuando yo estuve presente en el 2007, luego del cierre de RCTV, nuestro gran mensaje era informar a la gente, hacer entender lo que de verdad estamos afrontando, sin tener tal vez ese tilde político o esas inclinaciones políticas. Nuestra bandera es el tricolor, nuestra bandera es Venezuela y nuestro propósito es Venezuela. Y eso es lo que nos permite tener este empeño y tener esta fuerza que necesitamos para poder luchar y poder lograr o tratar de conseguir este cambio que queremos. Gilda, ¿y a ustedes quiénes necesitan que les sigan apoyando? La población en general les apoya. Vamos a estar claros. Aquí hablamos libremente. En la historia de Venezuela y en casi todos los países, quienes salen a la calle a hacer los cambios son los estudiantes y la clase media. Porque andan diciendo, bueno, ¿por qué no bajan los barrios? No, no, los barrios tienen demasiados problemas y demasiados delincuentes dispuestos a matar a la gente decente. Porque ahí es donde meten ellos sus delincuentes, ¿ok? Para que asusten a la gente. Y además ahí se conoce todo el mundo porque viven a piñados. Pero, ¿ustedes sienten el apoyo de la población? Claro que sí. De hecho, lo has podido ver en muchas entrevistas que han surgido en los últimos meses de febrero que estas protestas iniciaron, los problemas son los mismos. Seas pobre, seas clase media, tu hijo se alimenta de la misma leche. Así seas clase media, clase alta, clase pobre, de donde seas, tu hijo se alimenta de la misma leche que no puedes conseguir en Venezuela. Tú necesitas la misma azúcar para hacer la torta al cumpleaños de tu hijo. Es exactamente los mismos ingredientes. Todos corren el mismo riesgo de inseguridad, tal vez un poco más en los barrios, porque, como tú lo dices, ahí residen estos delincuentes. Pero, de todas formas, nosotros en este momento, los estudiantes, estamos luchando por la inseguridad. No solo de nosotros, ni de los estudiantes en sí, sino de nuestros padres, porque queremos la tranquilidad mental para nuestros padres y que ellos se puedan ir a retirar felizmente, sin que se angustien si nosotros no aparecimos por 15 minutos, si estamos en Venezuela. Es una angustia para cualquiera. Si desde el exterior tú llamas a un familiar en Venezuela y no te responde por media hora, se te va la vida. Sí. Tenemos ya en el Skype a Julio César Rivas. Julio César, ¿me estás escuchando? Saludos, ¿cómo estás? Saludos, Napoleón. Saludos a los compañeros que están allá contigo en el estudio. Háblanos un poco de cómo ven ustedes, no solamente tú, sino lo que has conversado con tus compañeros en la calle. ¿Cómo ven el régimen? ¿Cuál es lo positivo y lo negativo del régimen? Supongo que lo negativo será mayor que lo positivo, si no, no estarían en la calle tanto tiempo. Háblanos un poco de eso. Sí, no, bueno, respecto a lo positivo te puedo decir que nada. Y no es porque quiera considerar el movimiento que está hoy en día en la calle como caprichoso, sino que sencillamente el movimiento que está en la calle juvenil y estudiantil desde el 4 de febrero y con mucho más ahínco desde el 12 de febrero en distintas partes del país lo hace de manera radical. Y quiero hablar de radical, Napoleón, porque mucho se ha dicho en los años, o mucho se ha intentado satanizar la palabra. Cuando hablamos de radical, hablamos de la raíz. Y escucho de muchos sectores de la sociedad y hemos escuchado así durante estos últimos 15 años consecuencias de faltas de libertad. Consecuencias, por ejemplo, por la falta de libertad económica en el tema de la escasez, en el tema de los altos costos, de la inflación, de cómo el gobierno ha expropiado y se ha adueñado del aparato productivo nacional. También la vemos con la falta de libertad económica, consecuencias como la falta de medios libres en Venezuela, la falta de papel para los periódicos. Y bueno, así sucesivamente, una cantidad de consecuencias que derivan de una raíz. Y esa raíz es un régimen. Un régimen que antes le teníamos el nombre de Hugo Chávez, pero una vez que dejó de existir, nos hemos dado cuenta que no es un nombre de un venezolano, sino es de un régimen que se sostiene por hilos de apoyo a través de títeres acá en Venezuela, títeres en el poder ejecutivo, en este caso protagonizado por Maduro, títeres en el poder legislativo, protagonizado por el señor Diosdado Cabello, títeres en el poder judicial, sus tentáculos en el poder judicial, que lo vemos aquí representado por estos magistrados que los pueden ver agrupados en su esencia en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, y así sucesivamente te puedo decir, diríamos todos los representantes que tienen los hermanos Castro acá en Venezuela y que hoy en día nos afectan con consecuencias en todos los ámbitos, desde el moral, desde el político, desde el económico, y que han elevado, en este caso, la conciencia de los ciudadanos, en primer lugar en sus jóvenes, luego en sus vecinos, hoy en día con los padres, con las madres, que han entrado en conciencia de que no somos un país independiente ni que tenemos libertad. Y esos dos valores o esos dos conceptos que son bastante grandes y por lo cual nuestros antepasados han dejado su vida, han sacrificado sangre, y no solo en el pasado, sino en este presente también ya más de 42 venezolanos han dejado sus vidas luchando por ello. No nos queda a nosotros más que seguir resistiendo a pesar de los días. Simón Bolívar no duró 60 días luchando por nuestra independencia. Nos toca a nosotros hoy reafirmar esa independencia, lograr esa independencia, ya esta vez no del Imperio Español, sino de los hermanos Castro, y recuperar nuestra libertad para solucionar consecuencias que son tangibles para los venezolanos, para lograr resolver problemas en el tema social, por ejemplo, que la gente tenga agua, que la gente tenga luz, cosas básicas, pero no estamos luchando, Napoleón, y eso es bueno que quede claro para todo el mundo. A veces los partidos políticos, o algunos dirigentes de la oposición, como también del oficialismo, intentan hacer ver como que si esto es un capricho, el hecho de que nosotros digamos que queremos un cambio de sistema completo, de todas las cabezas de los poderes, pero lo hemos entendido así, que para lograr solución a todos los problemas del país, es necesario tener un gobierno legítimo, y en este caso no lo tenemos. Julio César, ¿qué edad tienes tú? 26. ¿16 años? No, 26. 26 años. Es decir, que tenías 11 años cuando comenzó este régimen. Y cuando descubriste que todas esas frases tan bonitas que decían de amor a los pobres, etcétera, 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 era todo falso solamente para llegar al poder, que esas misiones que se hicieron fueron para ganar unas elecciones, y que esas misiones no son duraderas como eran antes los programas de, ¿cómo se llama?, de gobierno, los programas que se llamaban programas que, no me acuerdo como qué nombre tenían, que eran mucho más estables. ¿Cuándo descubres que este régimen no es la belleza y maravilla que ellos han estado hablando o anunciando? Bueno, en mi caso, y es mi caso particular, no es el de así de todos los venezolanos, pero en mi caso particular, yo nunca comulgué con la idea de una persona que fue asesina y que me tocó a mí ver, por ejemplo, acá en Caracas cuando estaba muy chamo, ver cómo aviones trataban de bombardear nuestra ciudad, o cómo una bala de estos enfrentamientos dio en el carro de mi mamá cuando me llevaba a la escuela. Yo nunca apoyé, nunca creí que saldría algo bueno de la decisión que tomaron en aquel momento los venezolanos. Respecto a los errores que ha cometido el régimen, y en este caso que cometió Chávez en principio, te puedo decir que bueno, eso está a la vista, las consecuencias de todos esos programas que sencillamente eran pañitos de agua tibia para resolver una crisis muy profunda, que en lugar de solucionarse, lo que hizo fue empeorarse, y hoy estamos viviendo las consecuencias de eso, y hoy muchos venezolanos se dan cuenta que estuvo errado todas esas políticas. Bueno, yo creo que ya a este nivel de hoy, y aquí sí es bueno comparártelo, Napoleón, aunque yo tuve serias y las tengo aún, lo que pasa es que ya está muerto, y lo que me queda es luchar contra la herencia que nos ha dejado en Venezuela. Pero aunque nos toque comparar o nos toca comparar en este momento a Chávez con lo que nos dejó, con el personaje que nos dejó acá en Venezuela, influenciado por los castros, te puedo decir con la experiencia que tengo desde el año 2007 hasta esta oportunidad, que el régimen de Nicolás Maduro ha sido más frío, respecto a que ha sido más asesino, más represor y con más persecución. Por ejemplo, te puedo decir, cuando yo fui a la cárcel en el año 2009, por encabezar protestas por la ley orgánica de educación, que hoy la estamos viendo implementada en las aulas de clase, en liceos y colegios. Cuando me llevaron preso, allá era en aquella oportunidad, primero fui el primer joven o el primer joven estudiante que fue enviado a una cárcel por motivos políticos. En segundo lugar, yo era el preso político número 56. Y antes de mí no habían liberado, o habían liberado muy pocos presos políticos antes de que me llevaran detenido. O sea, la lista de presos políticos desde el año 98 hasta el año 2009, en que me tocó a mí estar preso en Yare, era de 56. Hoy, cuando nosotros revisamos la lista de los presos políticos, la lista política está en 116 personas. Es bueno recordar que cuando Maduro asumió el poder quedaban 11 presos políticos. Y ya tenemos 116 personas presos políticos, o sea, privados de libertad, y 2.470 personas aumentando de a 100 casi todos los días con expedientes abiertos y con su libertad condicionada. 44 muertos en un solo ejercicio, en un solo tema de protesta. 44 muertos nada más en las protestas que van desde el 12 de febrero hasta el día de hoy. 70 casos de torturados que han sido denunciados. No quiero decir con esto que sean el total de los torturados en el país, sino que son 70 los que han denunciado en tribunales y fiscalías a pesar de la represión y las amenazas. El régimen de Nicolás Maduro ha sido el régimen más violento, ha sido el régimen que con más hazaña ha perseguido a la juventud, a los estudiantes y a los ciudadanos, y eso nos obliga a nosotros, distinto en anteriores años de lucha, en este caso de los jóvenes y los estudiantes, a no tener como objetivo una causa específica o un problema específico, si en este caso la libertad absoluta es lo que estamos buscando. Nosotros no estamos aquí porque nos liberen uno de nuestros compañeros y estamos acá porque nos aparezca un kilo de harina pan en una alacena. Estamos protestando y no vamos a dejar de protestar hasta que, en primer lugar, logremos la renuncia de todas las cabezas de los poderes, comenzando por el importado de Nicolás Maduro, para así luego desarrollar una transición de unidad nacional, para luego, a través del ejercicio democrático y del voto, con un Consejo Nacional Electoral transparente, podamos elegir nuestras autoridades legítimas de este país. Bueno, lamentablemente no escucho bien. Me dijiste que tenía 26 años, tiene él, ¿no? Bueno, ya vamos a seguir conversando con los muchachos. ¿Sabían ustedes, muchachos, que en Venezuela, en los últimos 16 años, nunca hubo una revolución y que son ustedes los que están haciendo una revolución? Ya vamos a hablar de la revolución que están haciendo todos estos muchachos. Gracias, Julio César Rivas, allá en Caracas. Ya regresamos. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Toral. Gracias, Julio César Rivas. Si alguien, algún sector del Estado venezolano, no tiene bandera, no tiene moral para protestar por la libertad de expresión, es el gremio de los periodistas. que se han cansado de decir lo que les ha venido en gana, lo que es, lo que no es, han inventado. Inicialmente la gente del Perú, porque tú sabes que ellos fueron los que mataron a Vladimir Montesino, y el problema de no asumir la responsabilidad de la muerte de Montesino, no es porque sea un delincuente internacional, es por el dinero que le sacaron de su cuenta. En este país, ¿quién graba en este país? Resulta ser que aquí nos instalaron en toda Venezuela un sistema bidireccional de televisión por cable que se llama Direct TV, donde tenemos un video metido todos en nuestra casa, y nos toman video y lo graban. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Sí, pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de lujo y todo unos zapatos. Yo no sé qué, yo, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso, y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Marvinia Jiménez Márquez, costurera de 35 años, fue detenida y golpeada brutalmente por una funcionaria de la Guardia Nacional. Imágenes que recorrieron el mundo entero. ¿Realmente es esta la paz en la que queremos seguir viviendo? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y ayaguitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Norwest de la 52 calle en el Toral. Les presento a una revolucionaria. Ella es Natalia Tobar, al igual que sus compañeros, al igual que los estudiantes venezolanos, son revolucionarios. Y no solamente revolucionarios en Venezuela, revolucionarios en América Latina. ¿Y por qué lo digo? Porque, oh sorpresa, la enorme mayoría de ellos, cada vez que hablan, además de hablar perfectamente bien y estar muy claro, y no hablar solamente con consignas, como sucedía con muchos de los protestatarios de los años 60 y 70, consignas, entre otros, del partido al cual pertenecían. Ellos hablan de la Constitución y el valor de la Constitución. En un continente y en un país donde la Constitución es letra muerta. Donde ni siquiera los militares la hacen cumplir la Constitución, sino hace tiempo que había que haber aplicado el 350. ¿Por qué tanto amor y tanto apego a la Constitución, Natalia? Bueno, como todo... ¿Quién te enseñó eso, si no hay tradición, de respetar la Constitución? Realmente yo creo que viene del corazón. Uno ama tanto a Venezuela y uno tiene que respetar la Constitución. La Constitución es la sangre de Venezuela, es la vida de Venezuela. Si uno no respeta la Constitución, que es lo cual uno se debe guiar, uno no respeta nada. Realmente la persona que no respeta eso, no respeta a Venezuela y no quiere a Venezuela. Nosotros lo único que queremos es que respeten nuestra Constitución, que respeten las reglas por las cuales uno se tiene que regir. Es increíble como día tras día, momento tras momento, ellos zapatean, pisan y sabotean nuestra Constitución. Lo que nosotros estamos pidiendo como estudiantes y como catalizadores del cambio es que se respete lo que está en nuestra Constitución. Nosotros no estamos pidiendo nada imposible, nada fuera de lugar. Estamos pidiendo todo que está letra por letra en nuestra Constitución. ¿Qué régimen es el que aquí te gusta? ¿Qué tipo de gobierno es el que te gusta? A mí me gusta la democracia. ¿Y qué es la democracia? La democracia es cuando todos tenemos un voto, cuando la Constitución se cumple, cuando el gobierno está a servicio del pueblo, no al revés. Pero el régimen dice que está al servicio del pueblo. ¿Pero a qué pueblo? Y en las cifras oficiales que ellos anuncian, inventan y le dan a los organismos internacionales, el pueblo está maravillosamente bien y el pueblo venezolano es el más feliz del mundo. ¿No estarás equivocada? No, con maquillaje se arregla todo. En Venezuela no hay un solo pueblo, en Venezuela hay dos mitades. Y realmente quien ha creado esas dos mitades son los 15 años del discurso del odio. En Venezuela todos somos Venezuela, no puede ser el gobierno de un solo sector. El gobierno debe servir a todo el pueblo. Tal vez ellos sí tienen razón en que sirven al pueblo, pero al pueblo que ellos quieren que sea pueblo. Al pueblo que ellos han adoctrinado a quererlos, no al pueblo de Venezuela. Ahora, si dices que hay dos mitades, estás asegurando que hay una mitad democrática y una mitad que está con el régimen, con la dictadura. Pero te estás basando en unas elecciones, no te estás basando, te estás basando en un Consejo Nacional Electoral que evidentemente ellos no son idiotas. Si se apoderaron del Tribunal Supremo de Justicia, si se apoderaron de la economía, porque el gran oligarca en Venezuela es el presidente de la República, porque oligarca es el que maneja los poderes, especialmente el poder político y económico y el poder militar. Vamos a estar claros. Entonces, el oligarca se llama Maduro y no hay otro, ya antes era Hugo Chávez Frías. Y antes eran los presidentes anteriores, pero con menos fuerza, porque el poder estaba más diluido entre adecos, copellanos, masistas e independientes. Vamos a estar claros. Nada de eso. Pero si antes no se respetaba la Constitución y se hablaba de trampas, imagínate ahora. Pero yo no veo en las manifestaciones, cuando las elecciones, que el régimen tenga mayoría en las calles, sino por el contrario, eran muy escuálidas. Es que los que están con el régimen no van a las manifestaciones. No, yo no he dicho eso. Más bien, yo pienso que muchísima gente que estaban con el gobierno, que respetaban el gobierno, se están dando cuenta que los problemas son de todos. Es mentira que solamente los escuálidos, digamos, o las personas en contra del gobierno son las únicas que sufren. En Venezuela todo el mundo sufre, como decía mi compañera, la leche que no llega, no le llega a nadie. No es que solamente no le llega a la clase media, a la clase alta, a la gente que está protestando. Hay muchísima gente que no está protestando, que está sufriendo, que por miedo o por ignorancia no están saliendo a protestar. Gaby Areña, nos la tenemos en el Skyola. Hola, Gaby, buenas tardes. Felicitaciones por tu valentía y por tu lucha por la democracia y por la Constitución Nacional. ¿Quién te enseñó eso, Gaby? Buenas tardes, Napoleón. Un gusto, un saludo a todos. Esos son los valores que le inculcan en la casa de cada uno de los venezolanos. Su generación, que es la misma de mis padres, es la generación que vivió en la plena democracia. Esos son los valores que nos han inculcado a cada uno de nosotros. Hoy, esta generación que no vivimos en la democracia, pero que en cada familia nos ha inculcado el valor de la libertad, el valor de la tolerancia. Esos son los principios que nos motivan y nos conllevan a estar en la calle con convicción por obtener un país donde realmente se respeten las leyes, donde realmente haya servicio para cada uno de los venezolanos y donde realmente se tolere al que piense distinto a uno. Pero ante eso, hoy con vehemencia en la calle, Napoleón. Gaby, ¿y dónde aprendiste o dónde aprendieron ustedes a organizarse? Porque en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad hay un tema que es organizarse contra un régimen dictatorial, organizarse para inventar o crear, porque algo también maravilloso de ustedes es que han sido la generación más creativa de todas, por todas las cosas que han hecho, tanto ustedes los jóvenes como antes las personas mayores, porque hasta las vírgenes, los ciclistas, todo el mundo hizo marchas en el país. Que no se diga que Venezuela no está en la calle desde aquel célebre 1011. ¿Dónde aprendieron ustedes a organizarse? Si inclusive hasta la moral y cívica hace tiempo dejó de existir en los colegios. ¿Se cayó? Pero te lo pregunto entonces a ti, David. Bueno, yo pienso que primero, gracias por la invitación. Segundo, nosotros nos hemos organizado en base a hacer muchas cosas. Viene todo siendo por necesidad. Se han venido haciendo muchos eventos en Venezuela y aquí en Miami también, trayendo a diferentes líderes políticos, haciendo seminarios con el mismo JJ Rendón. Y la movilización a New Orleans, que fue gigantesca por parte de Oro Botar y Voto Donde Sea. O sea, han sido tantas cosas que se han hecho que en error hemos aprendido y poco a poco hemos mejorado en todo. De verdad nos hemos superado en diferentes aspectos y lo cual nos ha hecho mejorar y aprender de todo lo que hemos hecho. Ahorita, de verdad, yo siento que hay ciertas organizaciones aquí en Miami y en Venezuela seguro también, que te pueden montar un seminario en menos de cuatro días. Y es una cosa impresionante, viene siendo por eso, porque por necesidad y también que la gente cuando trabaja, trabaja por un incentivo. La gente cuando trabaja porque quiere plata. No, pero aquí ninguno trabaja plata sino porque el incentivo es amor a Venezuela y nos hace empujarnos cada vez más, buscar diferentes alternativas, hacer lo mejor posible todo lo que se pueda porque quiere que quede bien. Y en eso queremos venir que nos apoye más la población, que preguntaste anteriormente. Si las cosas quedan bien, la población nos sigue apoyando. Si nos sigue apoyando, vamos a mejorar el país. ¿Qué tipo de régimen te gustaría tener para Venezuela? Me gustaría gobierno democrático. Ajá, pero los gobiernos democráticos en Venezuela fracasaron. Porque cuando Pérez Jiménez dejó el país, quedaban, por ejemplo, en Caracas, seis mil ranchos, que son los de la famosa charneca. Y había pobres, pero no había marginales. En las siguientes décadas aparecieron los marginales. Exactamente esa desigualdad fue lo que hizo que el venezolano creyera en un nuevo líder diferente a los de los partidos políticos. Y lamentablemente salimos como los cubanos cuando quisieron deshacerse del dictador Batista, solamente que nosotros veníamos de una democracia, no perfecta, pero democracia. Salimos de Guatemala a Guatepeor. Sí, es verdad. Porque esto es lo peor del pasado. Yo opino que, bueno, en gobiernos anteriores de Carlos Andrés, como mencionaste, bueno, primero que todo, una cosa que se ha dicho mucho es que el gobierno es un gobierno de todos. Una de las consignas del movimiento de Caprile fue Venezuela somos todos, y es tal cual. O sea, el gobierno no puede ser nada más para un pequeño grupo, tiene que ser totalmente para todos los venezolanos. Antes no se concentraba tanto en los pobres, y ahorita voltearon la cosa, y debido a tanta pobreza, Chávez en su tiempo ganó mucha popularidad. La cuestión de ahora es que se tienen que empezar desde abajo, responsabilidad social. Otra vez, que los pobres y los menos afortunados, por así decirlo, sepan que el cambio viene con ellos también, ellos están incluidos en el cambio. ¿Tú sabes que yo creo que hay más gente que se dice, o se hace pasar por chavista, en el country club, que en los barrios venezolanos? Ay, se llaman los enchufados. Estoy casi, casi seguro. Es verdad, bueno. Y en el country club porque hacen sus negocios, los que siempre lo han hecho. Sí, bueno, se saben de muchos que están aquí, y ellos vienen siendo antiimperialistas. Muchos están aquí. Ahí vienen siendo los enchufados, y eso es totalmente, a mí me parece totalmente inmoral, y nada ético todo lo que hace esa persona. Gaby. Porque dicen una cosa y hacen otra. Ahí tenemos a Gaby. Gaby, ¿quién te enseñó? La pregunta que quedó en el aire para ti es, ¿quién te enseñó a hacer esas organizaciones que ustedes hacen? No, oigo. ¿Se cayó otra vez Gaby? O sea, a Gaby no, el Sky. Gaby, hola. Quedó una pregunta en el aire. ¿Quién te enseñó a organizarse? Esas organizaciones que ustedes hacen, ¿quién les enseñó? Se cayó a Gaby. Gaby se cayó. Bueno, ya vamos a regresar entonces, vamos a tratar de seguirnos comunicando con ella y con ellos. Hoy hablan los estudiantes en esta parte del programa. Marvinia Jiménez Márquez, costurera de 35 años. Fue detenida y golpeada brutalmente por una funcionaria de la Guardia Nacional. Imágenes que recorrieron el mundo entero. ¿Realmente es esta la paz en la que queremos seguir viviendo? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. Hola, hermano colombiano. Yo soy una periodista venezolana. Yo me llamo Berenice Gómez. Tengo 61 años y tengo 40 años de ejercicio profesional. Quiero hablar contigo, hermano. Para que nunca en tu patria llegue a pasar lo que pasó aquí. El silencio que ha hecho el presidente Santos en Colombia. Absolutamente entendible y predecible. Yo he dicho siempre que Santos es el Chávez de Colombia. Y lo digo con dolor. Es el Chávez de Colombia. Se le metió Uribe para buscar la manera de acercarse a los gastrocomunistas con la idea de que algún día se gane el premio Nobel. Yo creo que es absolutamente entendible. Perfectamente entendible. Bueno, tiene trancada la partida de nacimiento de Maduro. Era de esperarse que Santos colaborara con el gastrocomunismo. Menos mal que Santos se va. Porque no lo van a reelegir. Ustedes no pueden reelegir a Santos. Porque los va a llevar por el camino que nos ha llevado el gastrocomunismo-chavismo. A Venezuela. Así que yo lo sabía. Sabía. Ese es un silencio cómplice, pero que le va a pesar. Porque cada muerto, cada herido y cada atropello que comenta contra esta patria de los gastrocomunistas lo avala Santos. Y eso quedará sobre su conciencia. Y en la historia del mundo. Porque mientras yo esté viva lo voy a recordar. Bueno, nosotros tenemos toda una responsabilidad muy grande cuando vamos a votar, cuando vamos a sufragar. Yo les recomiendo a los colombianos que se aprendan la cartilla completa y que se den cuenta que la U no es de Uribe, sino de Santos. No voten su voto. Cuidado con el voto al blanco. El voto al blanco es el dolor más grande para Colombia. Porque es el intento de implantación del gastrocomunismo-santismo. Mario Di Giovanni tiene una proposición o un tema que quiere hablar. Como le preguntaste a mi compañero David Dambuleon, pregunta mucho qué tipo de régimen quieres, qué tipo de gobierno quieres. Pero yo creo que una pregunta que nos tenemos que hacer los venezolanos hoy en día, sobre todo con todas estas protestas, con todas estas manifestaciones que se están dando, es qué tipo de venezolano queremos para Venezuela. ¿Cuál es el ciudadano que de verdad nos puede llevar ese cambio? Porque pienso yo que el cambio que necesita el país va más allá de un cambio de gobierno. Sin duda que el primer paso es cambiar de gobierno porque ahí es, esa es la semilla de la violencia, esa es la semilla de la ineficiencia del gobierno. Es la semilla de las violaciones a la constitución y toda la crisis económica que tenemos. Pero pienso que el venezolano también tiene que asumir mucho lo que es el tema de responsabilidad social, lo que es el compromiso con su comunidad, lo que es aprender los valores, enseñar valores, compartir lo que es ese mismo amor por la constitución, ese amor o ese cariño por Venezuela. Y creo que este es el gran paso que tiene que dar Venezuela y creo que esta revolución que se tiene que dar es más, una revolución cultural que nos asegure que este cambio de gobierno o que este cambio por el cual estamos luchando los estudiantes, por el cual está luchando tanta gente en Venezuela, sea algo que perdure en el tiempo. No sea algo que al de nuevo encontrarte o enfrentarte con esta falta de valores o este irrespeto a la constitución, volvamos a caer en lo mismo. Entonces yo creo que... ¿Quién te enseñó todo eso que es admirable? Yo te escucho y yo no lo puedo creer y escucho a tus compañeros y escucho las entrevistas en las que yo... Pero qué maravilla, qué maravilla. ¿Quién formó a estos muchachos? Yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de ver lo que es el movimiento estudiantil y los estudiantes en Venezuela habiendo estudiado en Venezuela y siendo parte de ese movimiento estudiantil. Pero ¿Quién te enseñó lo que acabas de decir? ¿Quién te lo enseñó? En un país donde no se respeta la constitución, un país minero de dinero fácil, que todo el mundo quiere hacer, o buena parte del dinero fácil, en una sociedad cada vez mundial, donde la moral cada vez vale menos. ¿Quién te enseñó todo eso? Yo creo que son tres cosas. Mi familia, que tengo que agradecer por todos estos valores que me enseñaron, la educación que recibí, que esto por eso digo que es piedra fundamental para el desarrollo de cualquier país, y aprovechar la globalización, entender otras culturas, aprender de otras culturas. Tuve la oportunidad de venir acá a Miami y ver y ser expuesto a otros sistemas de gobierno, a otras maneras de hacer las cosas. No todo es perfecto porque cada régimen o cada gobierno tiene sus complicaciones, sus obstáculos, pero creo que esas son tres cosas fundamentales que tienen que ser parte de ese futuro de Venezuela para poder lograr ese mejor país que todos queremos. ¿Tú qué quieres hacer cuando termines tus estudios? ¿Qué estás estudiando? Yo estoy estudiando economía. ¿Y qué quieres ser? ¿Economista o líder político? Yo quisiera enfocar lo que es la economía para desarrollar un país, lo que es desarrollo económico. Porque veo que, David, creo que tú estás en el grupo de Capriles, que mencionaste a Capriles. Un muchacho que tiene un gran mérito, por cierto, ha tenido un gran historial, por cierto, y que no me critiquen los que no están con él, pero su pasado es excelente, y todo el mundo se puede equivocar. Total. Y todos nos equivocamos más de una vez. Pero ahí está. ¿Tú qué? ¿Tú perteneces a algún partido político? No, pertenezco a una organización sin fines de lucro. ¿Y tú, Natalia? Bueno, yo me vine acá cuando era muy pequeña, y sí, pertenezco a un partido político en los Estados Unidos, pero soy parte de una organización sin fines de lucro. ¿Qué partido político en los Estados Unidos? Soy republicana. ¿Republicana? Sí. Pero tú no me dijiste si pertenecías a un partido. No, mi partido político es Venezuela. ¿Tu partido político es Venezuela? Mi partido político es Venezuela. Venezuela sí estoy consciente que los partidos políticos tienen un valor o un puesto fundamental para toda decisión política en un país, pero por ahora yo estoy enfocado en Venezuela y lograr que se empiece a dar, o tratar de que se empiece a dar ese cambio cultural o esa refundación de los valores para poder seguir adelante y tal vez haciendo política más adelante. Bueno, ellos son los hijos de las familias que se formaron, que crecieron en la democracia venezolana. Pero además de eso, ellos son los muchachos de la nueva tecnología. Esa tecnología que nos ha permitido, por ejemplo, bueno, no perfectamente, porque acuérdense que estamos empezando, este es el segundo programa, hablar con Gaby Arellano, no desde la casa de Gaby Arellano, desde un automóvil y a través del teléfono de ella. Esa es la tecnología que sobrepasó, al igual que el pueblo de Venezuela, sobrepasó a sus líderes tradicionales. Gracias por estar con nosotros, muchachos. Y a partir de mañana tendremos todos los días un estudiante que nos dirá cuáles son las acciones del día siguiente, para que ustedes estén informados de las acciones. Porque ahora, la segunda etapa creo que es que suceda como en el mayo francés, que los obreros y los estudiantes se unieron por una lucha común de una mejor Francia. Ya regresamos, hablando de sexo. El gobierno nacional ha silenciado todos los medios de comunicación, todos los medios de comunicación. Los estudiantes utilizan las redes sociales como herramienta para comunicarse. Y la libertad como bandera. No nos pueden callar a todos. No nos pueden matar a todos. No nos pueden matar a todos. Ni torturarnos, ni apresarnos. Nunca a todos. La hora llegó, llegó la hora de despabilarse. Ya era hora, es ahora o nunca, no caben dudas. Te quedas en casa o pa' la sepultura de tu propia vida, de grandes, pequeños. No dejes que el miedo le gane a tus sueños. Despierta en amores y aún es de vida. Que el tiempo se acaba y también la comida. Después será tarde, después ya no digan. Está bueno de abusos y tantas mentiras. Si vienen de aquí, si vienen de allá. Soldado avisado, le queda luchar. Ya está bueno. Ya, ya está bueno ya. Ya, ya está bueno. Ni tan bueno, ya está bueno ya. Ya, ya está bueno, ya está bueno. Ya, ya está bueno ya. La hora llegó, llegó la hora de alzar pie en la frente que la corona. Es de la gente noble de un pueblo y no como ha sido que ha enloquecido. Un ego brutal, que ni un animal se crecerá el dueño del juicio final. Ya está bueno. Ya, ya está bueno ya. Ya, ya está bueno. Ni tan bueno, ya está bueno ya. Ya, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno ya. Ya, ya está bueno. Ya, ya está bueno ya. Ya, ya está bueno ya. Ya, ya está bueno ya. No, no, esto no es de colores ni de partidos. Los estudiantes rodeados de un pueblo que llegó al final de este oscuro camino. Esta es la causa, esta es la causa correcta. La causa es Venezuela. Esta es la causa que sube a cedos, vuela a playas, recorre caminos, llanos y montañas. El mundo te está viendo, héroe estudiante. Paciencia, levanta tu voz en paz y adelante. Sin ofender, sin denigrar, sin menospreciar, sin maltratar. Los enemigos son los ineptos, los incapaces. Que no dan la cara, que no sufren como nosotros. Tuvieron 15 años más que es suficiente. Ellos quieren que te duermas, que te lleve la corriente. Que te canses, que te rindas, que te rajes, que te mueras. Pero no, eso nunca mi Venezuela. El pueblo unido jamás será vencido. SOS Venezuela. SOS Venezuela. SOS Venezuela. SOS Venezuela. ¿Cómo pedirle a alguien que no estudió que entienda a los estudiantes? Nos quitaron tanto que perdimos hasta el miedo. ¡Defender! ¡Defender con todo! ¡Defender sin miedo! ¡Presentes! ¡No existe otro como! ¡Despierte! ¡Mi gente! ¡Despierte! ¡Mi pueblo valiente! La hora llegó, llegó la hora. De despabilar si ya era hora. La hora llegó, llegó la hora. Pizar la batera, nuevas auroras. La hora llegó, llegó la hora. Ya está vuelto, ya está vuelto, ya está vuelto, ya está vuelto, ya. SOS Venezuela. Venezuela somos todos. SOS Venezuela. Venezuela somos todos. SOS Venezuela. SOS, SOS. SOS Venezuela. Venezuela somos todos. Ya está vuelto, ya está vuelto. Viene éxito. Se va a C